ahora el asambleísta Ángel Maita no se encuentra en el pleno buenos días buenos días me escucha estimada presidenta encargada confirme señor secretario presidente encargada me permite informar que contamos con la conexión de la asambleísta Maita a través de medios telemáticos señora presidenta ¿me escucha? le escuchamos muy bien, adelante asambleísta gracias colegas legisladores pueblo ecuatoriano muy buenas tardes solicito pasar las láminas que he enviado a secretaría señora presidenta proceda señor secretario con su autorización presidente encargada procedemos con la proyección solicitada mi espacio en la asamblea nacional se encuentra destinado para ser una voz que defiende los derechos de los sectores históricamente discriminados de nuestro país la lucha por la democratización de la comunicación es una semilla que se funda en medio de una maleza de la desinformación que está auspiciada por grandes empresas que han confundido a la libertad de expresión con la libertad de destrucción de la honra y la dignidad del pueblo ecuatoriano este día de forma responsable debemos elegir entre los siguientes modelos del lado de los sectores elitistas tenemos una receta neoliberal que facilita que las grandes empresas de comunicación que responden a las clases dominantes continúen vulnerando la honra y dignidad de las personas del lado de los campesinos de los trabajadores de los grupos de GLBTI los pueblos y nacionalidades tenemos un modelo que permite una comunicación democrática y plural donde luchamos para que la voz de los sectores oprimidos también puedan ser escuchados cada episodio de la historia ecuatoriana ha contado con ciertas empresas de comunicación que han actuado con camisetas de un partido político las grandes cadenas de comunicación aplauden cuando un indigna baila en el Indy Reime con un samarro pero se incomodan cuando un indigna se convierte en un sujeto de derechos que pelea por la salud educación y la libre expresión esta agenda selectiva de odio convierte a los grupos empresariales en santos de altar y a nuestros dirigentes sociales en demonios recordemos que en octubre de dos mil diecinueve y en junio de dos mil veintidós nuestros dirigentes fueron tratados por la prensa como vulgares delincuentes y terroristas las grandes empresas de comunicación del país deben respetar los principios rectores de las empresas y los derechos humanos de naciones unidas no más odio no más monopolio no más discriminación no más indígenas tratados como ciudadanos indignos de segunda clase no más agendas selectivas donde la palabra de las cámaras de comercio son verdades absolutas y el discurso de nuestros dirigentes populares es la voz de un criminal la verdad de los hechos no puede seguir siendo subastada en una mesa privilegiada donde solo se sientan delegados de Wall Street y del Fondo Monetario Internacional Mientras existan periodistas que incitan el odio y destruyen el buen nombre de quienes luchamos para que la riqueza no repose en unas cuantas familias elitistas no podemos permitir que exista autorregulación o correlación de los medios de comunicación la mayoría de los asambleístas de este pleno no firma cheques en blanco para nadie aquí la huipala no se subasta aquí la lucha de nuestros ancestros no se olvida aquí no tenemos compromisos con nadie por eso le decimos señor Guillermo Lazo que su proyecto de ley recogido en el informe de mayoría busca que perdure la manipulación de la información y silencia a nuestros medios alternativos y comunitarios usted señor Guillermo Lazo se olvidó de la necesidad de garantizar el derecho ciudadano a contar con medios responsables con su propuesta se busca pagar favores electorales con una licencia para matar la honra y dignidad de los sectores progresistas pero también pero atención ecuatorianos no prometemos una ley que permita que los gobiernos de turno criminalicen y silencien a los trabajadores de la comunicación jamás toleraré que un periodista sea perseguido por un gobierno arbitrario por eso es necesario contar con un organismo sancionador plural con representación de los medios comunitarios y la academia no más periodistas perseguidos por denunciar actos de corrupción este informe de mayoría es maquiavélico conozcan ecuatorianos aquí se esconde en un discurso de defensa de la libertad de expresión un plan macabro que coloca las primeras piedras que facilitan la privatización del espacio radioeléctrico aquí las élites siguen pensando que los indígenas los campesinos los trabajadores los agricultores somos unos ciudadanos de pensamiento limitado por eso con fuerza y con frente en alto debo decir al señor Guillermo Lazo que aquí hay legisladores que hemos descubierto que el proyecto recogido en el informe de mayoría facilita la privatización del espacio radioeléctrico a través de la división de la ley orgánica de comunicación en dos cuerpos normativos producto de esta división el espectro radioeléctrico dejaría de ser regulado en una ley orgánica para ser regulado por una ley ordinaria fácil de modificar más aún cuando en el pleno sigue existiendo asambleístas con la conciencia en subasta por lo expuesto colegas legisladores he presentado un informe alternativo coherente con las necesidades de los sectores populares en el cual se busca lo siguiente democratizar la comunicación no se necesita de ser una familia privilegiada para tener una frecuencia la voz de los mercados de los estudiantes y de los campesinos también serán escuchados no habrá inventos de correlación para permitir que los medios tengan una licencia para matar la honra y dignidad de los pueblos garantizamos los derechos de los trabajadores de la comunicación a reservar sus fuentes y ser protegidos cuando son expuestos a riesgo de alta intensidad así como prohíbe la censura previa garantizamos la libertad de expresión en internet estableciendo estableciendo que el estado no pueda generar privilegios respecto a los datos que circulan en internet se establece que el estado debe profundizar la democratización a la propiedad y acceso a los medios de comunicación protegemos protegemos la identidad e imagen de nuestros niños niñas y adolescentes garantizamos el derecho a la verdad que evita la difusión de información falsa establece la competencia de la defensoría del pueblo para iniciar procesos de protección de derechos para las personas afectadas por contenidos difundidos tiene un minuto señor asambleísta gracias termino muy pronto gracias thank you gracias asambleísta tiene la palabra la asambleísta Ana María Rafa